¡Hola amigos! Y aquí en un nuevo video de Doom 3 Classic Y vamos a ver, nos recomendamos que es bastante gracioso, sobre todo el intro Y no estoy solo, hasta aquí mi amigo, mi primo... ¡Ronnie! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Fin de semana, eh Pues fin de semana, pues es un día muy bacano, o sea, chévere Que fue también de pesadilla Sí, es que la vamos a poner Pesadilla, me tocó, me tocó, como decir, reportar en la radio, como... Uy, ya sabes, soy Locutor Sí, Rony Locutor Búsquenlo en la radio número 200.5 Y... es el Radio Rony Locutor Para cobrir sus... ...mios likes comentados ...me se dice... ¡No! 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 Algo que hay que recargar en este Doom 3 es que los gráficos de aquí los han... ...dañado, no sé, en el Doom por ejemplo, los dedos están pegados con mis sanandrés Jajaja, tan guiño, una locura Veamos la rara que tiene Veamos la otra vez que le tiraron cuando lo peluquearon Uy, ese es un lápiz El lápiz cogió la fuerza Hey, el teclado quedó por un papel pegado ahí en el coso Teclado ahí pegado, un papel ahí Un teclado fotocopiado Si What the hell ¿Cómo me interesa el teclado? Ay, si, 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 si Si, si, si Mamá, se metió otro peje, el lagarto Jajajaja Mata el papa según Segun como le quitara cabeza Uy, no Fue matalo hijo Estas eran mis preocupaciones wey Jajajaja Y nos bajaron solito Uy, MNL, wey sentado, wey Ay, no, wey Uy, el chino de forma Si Al menos me alcanzo a enviarle un mensaje Esta es la estación de Martín Ah, si De la base de la luna en foco Uy, soy mongólico Esa es chino, muy feo Parece el mostrador Apenas de dar cuenta que Se le cayó el tinto Uy, ese no Uy, la calva reflejando Para un espejo Uy, yo sí, yo creo que es la calva reflejando allá Uy, superema Calva Calva Es que Quítate 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 Que me estás dañando A few hours ago We received a message from Phobos The Teleportation Research Base Bueno Eso es el mensaje Le dieron, pero Requiere de inmediatamente Autor brindar Algo Eh Maligno Esta llegando De buscina Que es la buscina La buscina Es la buscina Es la política We need Apenas País Buena Dios de los motos los pendientes el cliente hoy en que el punto que es que se va el parte de que no tenemos votos de vacío casco se escapan se escapan de los buses pistola de la guerra de una vez ah tan cómoda otro magnífico día a su día yo no tengo nada de trabajo a su método la misma rutina ok solo mira la escopeta y lo que hay y lo que queda de último y se la llevan no le darles no le darles oh chile hey we breached the hangar doors what's that? mi siguiente es mi más fuerte que el plan Bueno, y allí comienza... Jajaja Bueno, bueno, vamos... y aquí... Tiroteo... Tiroteo... Y, aposérenme el... ¿vale? No, 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 no... Y, entonces, ya, aquí tiene que haber el más pobre... Uy... Segundo yo... Eeeeeeeeeee... Bueno... A ver, en pesar de que yo... No, 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 no... Picoi no... Tuve una buen pica... Qué buen picoi no... Picoi no... Picoi no... El casco es el parque. El casco es el parque. Se dan cuenta que va mucho mejor para humedales. El problema traerlo. El casco es el parque. Uy, uy. Uy, genial. Vale. Eh. No, 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 no. Uy. 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 Devolvete, devolvete, devolvete. Lego mueves. Lego, si le quitan la cabeza en serio. Un vaque ciclisto. ¿Qué cosa? Pues un vaque ciclisto. Un vaque ciclisto. Un vaque ciclisto. No, Ronnie no llega. No, Ronnie no llega. No, Ronnie no llega. Vamos, baseballista. Tú puedes, baseballista. Tú puedes. Vamos, marita y guardamos el plan. ¿Cuál es el minuto? Uy, están haciendo las tablas. Uy, están haciendo las tablas. No, 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 no. No me fue. Toma los tuyos, borista en tu cabeza. Toma los tuyos. No, no, no. No me fue. Parezco que me escribiste un... Estoy supremo. No lo sabes. La voz Te voy a interrumpir Tomaste tu cabeza Una caricia cachete Una caricia nalgas Mejillas era Una caricia ojos Bueno como ya saben Esa idioma que yo hable Son 10 idiomas distintos Cada palabra tiene por lo menos 2 o 6 idiomas Estoy mucho loco Capitulo 2 Es una idioma que solo Lo sabe factrack y un ton Contesta No, 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 no Uy No son muchas esquivas que me llevo Mira con el caosito No, 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 aquí no va a venir Aquí no va a venir a andar Contesta me pues a lo que yo te Como si que hiciste rojo Contesta me Contesta me No, 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 no No, no, no Oye No, salgo Rony salgo Rony perdió la cabeza Rony donde asco Rony donde asco Ese chino de forma Perdió la cabeza Rony 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 No, mata a mi Esos son cuerpos en la tempatía Me muere Me hagas a puerta a la mano Me hagas Wuuuosh Lo que cometió a mi tío Yo te iba a preguntar si te voy a preguntar Si al parecer ahí se le tuve No mueres, no mueres, no mueres, no mueres Me tuve asesino ¿no? ¿qué es lo que más? no sé lo voy no soy yo no soy yo ¿Cállar? ¿Qué puede ser? Esperen a matarme ¿Qué p wolves de este video? Solủ ¡Suscríbete al canal!